One Piece, es mi anime manga favorito, Live Action y la verdad es que el verlo ocho veces, más de mil capítulos, no me define como otaku, ¿verdad amor? no me define como otaku, que mis perritos se llamen Luffy Alberto, Sanji Cristo pero que ya tenga casi un altar de One Piece, no me define como otaku hola chamacos y chamacas, bienvenidos una vez más a mi canal esta vez les traigo una receta de uno de mis animes mangas favoritos, One Piece y sobre todo del cocinero de los piratas del sombrero de paja, Sanji Bin Simoko este es un recetario real, con recetas de la vida real, por así decirlo adaptados, voy a apagar el ventilador, es que saben que chamacos está muy caluroso por acá estoy en pijama, no me importa, ahí si se me ven un poco de gracia, pues ahí aguanto bueno, este, esto es por Panini, las recetas que han salido en el anime, en el manga más bien las adaptaron a la vida real como ingredientes accesibles hasta cierto punto para este, para que uno los haga, es un, es esto con, vamos a hablarlo más a profundidad en un short y lo que hicimos hoy, esto no es, esto es un estafado de alcohol aquí está, vamos a hacer unas home paillés, paillé es este, tiritas de papa muy delgaditas o julianas, también se le dice, como tú te adaptes y aquí viene la receta, el procedimiento esta es la foto y así nos quedaron, recuerden que las fotos de un libro o un recetario, pues obviamente le meten edición, le meten iluminación y todo y ahorita les voy a enseñar cómo se hacen y vamos a probarlo al final, para nuestras pompaillés o como se diga pompaillés, hola la potencia, chihuahua, aguda, mozarella, parmesano, etcétera, sólo que esté rallado, yo te consejo que a lo mejor compres este, cómo se dice, la tablilla o el paquete así que viene entero para que tú lo rayes, es más barato que estar comprando los paquetitos que te vienen 300 gramos de queso rallado porque sale más caro, bueno de ahí vamos a utilizar 900 gramos de papas o como en otros lados le dicen patatas, checan las chicas muy bien, este que estén fresquitas y todo y sale, ya sé que mi súper salero, salero aesthetic este está súper envidiable pero pues bueno, me vale, entonces el chiste de esta receta y un recipiente lo bastante hondo para revolver nuestros ingredientes meramente, bueno meramente lo que voy a hacer ahorita es pelar las papas, este y estoy repitiendo este, una disculpa dejen que me acostumbre a esta vida de youtuber y lo vamos a hacer en paillés que significan julianas o bastoncitos muy delgados, entonces vamos a proceder a rallar nuestras papas, pero primero vamos a quitarle la cascar verdad, ya tenemos nuestras papas o patatas peladas, entonces lo que vamos a proceder es hacer el paillé o lo que se dice, las rebanadas súper delgaditas, pues aquí yo no tengo ningún este, así como que les diga, hay un secreto, o sea, sé que hay chefs profesionales que te van a decir, este tienen sus canales de youtube donde te dicen, pues sabes que, los bastoncitos se cortan así, así, pero pues yo solo soy una, este, una amante de la cocina que le gusta experimentar en el mundo de la gastronomía y pues corto como me da a entender, entonces nuestras papas tienen que ser así, delgaditas, delgaditas, saben que me recuerda a unas papas de aquí, y no sé si las hay en alguna otra parte de México, que se llaman papatinas, siempre le digo a mi esposo, oye las papatinas y me dice, ay tú no sé cuál es uno, pero bueno ahí les voy a poner la imagen y me recuerda mucho a eso, obviamente que estas pues son naturalitas, ay miren, entonces nos vamos a ir así, con todas nuestras papas, hasta tener los bastoncitos, entonces esto yo me voy a tardar un rato, pero para ustedes va a ser en 3, 2, 1, copiándole a Michi Cervantes, he regresado y ya están aquí nuestras papas, ya bien ralladitas, finamente, aquí se ve, entonces lo que vamos a proceder a hacer es echarle el queso, y simplemente vamos a revolver, vamos a revolver bien, con nuestras manos bien limpias, todo, 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 todo y eso es todo, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a poner en una sartén este aceite suficiente, procura que sea un aceite para frituras profundas de freído profundo creo que se dice o algo así, pero bueno el caso es que para freír, no todos los aceites sirven para freír, sobre todo este tipo de cosas como los empanizados o estas, las papas fritas, cosas así entonces esta es la textura que está agarrando, se está pegando, aquí lo voy a poner, enfoca cámara, enfoca aquí lo estás viendo, se está pegando el queso a las papas, entonces nos vamos a la estufa para empezar a hacer nuestros pumpkin jets, que yo sé que no se pronuncia así, ahorita vamos a decirle al traductor de google que nos diga cómo se dice correctamente vamos a la estufa, ya tenemos aquí nuestras pumpkin jets listas, aquí tenemos nuestra sartén para hacer la prueba vamos a agarrar un chiquibastón y lo vamos a poner en el aceite, si este flota quiere decir que ya está nuestro aceite listo para freír podrías usar un termómetro, o sea vamos a trabajar con lo que tenemos, entonces vamos a agarrar un poquito de nuestras papas, esto no es así como en una forma regular, las ponemos así ahí voy a estar echándola aquí al buqueo y lo que dice nuestro cocinero, disculpen la toma, lo que dice nuestro cocinero Sanji Binsmog, a mí me gusta más decirle Binsmog es que las dejes de 7 a 8 minutos, que no las muevas porque si las mueves las vas a desbaratar, entonces ahí déjalas tranquilitas, pon tu temporizador sé como el río que fluye, sé como el agua que va atravesando las piedras de algún manantial, no sé realmente si el manantial tiene piedras pero pues tú déjalas ahí tranquilitas, 8 minutos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! bien, ya terminamos de hacer nuestras pompeyes, pero quiero decirles algunas cosas este, esto yo creo que fácilmente se puede hacer en un air fryer sin problema, solo hay que ponerle un papel encerado y todo quiero que vean como quedó mi sartén, o mi casuelita, yo creo que tiene que ver mucho lo que es el queso, pero esta sartén hubo un tiempo, aquí vamos a poner un logo de un negocio que tuvimos y le dimos con todo a esta sartén, muchos kilos de camarones se frieron aquí, muchos kilos de pescado se frieron aquí, entonces pues ya como que esta sartén pues ya como que está diciendo ya jubílenme, ya jubílenme por favor porque ya no doy para más, entonces salieron 2, 4, 5, 6 pero la 6 salió bastante quemadita, entonces los últimos 3 de sugerencia ya toman el tiempo como unos 5 minutos, si de plano esta receta es de no moverlo, o sea es echar el montoncito y dejarlo ahí con el temporizador hasta que tú veas que está dorado, aquí está, aquí te voy a enseñar vean como se ve el humphye, ves, es como las arañitas que les dicen aquí en México, esas tortitas de carne, entonces ahorita lo vamos a probar, voy a quitar esta sartén porque está muy caliente y vamos a proceder a la degustación, ok, ya quedaron nuestros humphye, vamos a buscar en google, pero primero vamos a probarlas, nos dicen que al final le echemos salecita, yo soy team pimienta, entonces vamos a echarle pimienta, hoy no quiere hacer aparición pública el camarógrafo, entonces nada más las voy a probar yo, no tengo ni idea de cómo se comen correctamente, yo las voy a agarrar con la mano, qué bueno están estas cosas, la neta, 10 de 10 de esta receta, dicen que es una receta veraneada, lo que no te dicen es que sudas como puerco cuando las estás huyendo, Excelente receta Díganme en los comentarios si quieren que haga alguna otra receta de este recetario La verdad se los recomiendo mucho Si eres fan de One Piece y lo quieres tener como tu colección La verdad es que es un libro bastante presentable, o sea muy bonito Y si eres fan de One Piece y aparte te gusta la cocina Te va a encantar este recetario Te lo recomiendo muchísimo Nos vemos en el siguiente video Espero ya estar más presentable en una disculpa Pero hay muchísimo calor Bye Otaku Otaku No me le piñe un manga Otaku